Vladimir Putin asegura que logró frenar una guerra civil en Rusia tras el alzamiento del grupo Wagner. Bielorrusia anunció este martes la llegada del jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigoshin, como parte de un acuerdo que puso fin a su rebelión en Rusia, donde el presidente ruso Vladimir Putin aseguró haber evitado una guerra civil. Los medios bielorrusos reportaron que un avión privado perteneciente al líder mercenario habría aterrizado en Minsk este martes. Y este mismo día, el presidente Vladimir Putin aseguró durante su segundo discurso a la nación desde el alzamiento de los mercenarios del grupo Wagner que los efectivos militares y servicios de seguridad de Rusia lograron frenar una guerra civil durante la rebelión armada. En este mismo discurso, el líder del Kremlin reconoció que el Estado ruso era responsable de su financiamiento. De acuerdo a sus palabras, los hombres uniformados de los distintos organismos de defensa garantizaron el trabajo de los principales centros de mando, las instalaciones estratégicas, incluidas las de defensa, la seguridad de las zonas fronterizas y la retaguardia de Rusia. En esta situación difícil, actuaron con precisión, coordinadamente. Mostraron con hechos su fidelidad al pueblo de Rusia y a su juramento militar. Mostraron su responsabilidad ante el destino de la patria y su futuro, afirmó. Con respecto al financiamiento de los Wagner, el presidente ruso afirmó que solo entre mayo de 2022 y mayo de 2023, el Estado ruso signó unos 1.014 millones de dólares para el mantenimiento del grupo Wagner. El mantenimiento del grupo Wagner corrió plenamente a cargo del Estado del Ministerio de Defensa y las arcas estatales, dijo Putin en una reunión con militares rusos en el Kremlin. Por su parte, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, aseguró este martes que la reciente rebelión de los mercenarios del grupo Wagner no fue relevante para Rusia, por lo que no debilitó la posición del Kremlin ni el presidente Putin. El presidente húngaro aseguró que Ucrania no puede ganar la guerra por el mero hecho de que Rusia tiene más soldados a su disposición, por lo que Kiev deberá buscar negociaciones de paz lo antes posible. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó anteriormente el alzamiento de 24 horas como una humillación para el Kremlin, que evidenció además el desgaste del poder de Putin. El presidente ruso, por su parte, dio las gracias este martes a los militares que, según él, impidieron una guerra civil y se opusieron a estos disturbios, cuyo resultado habría sido inevitablemente el caos. Asimismo, guardó un minuto de silencio en homenaje a los pilotos del ejército muertos a manos de los amotinados mientras cumplían con honor su deber.